...de los sapos y un sinfín, el que desvela a la licenciada Navé todas las noches y más la va a desvelar ahorita porque la tía lo tiene aquí al ladito un gran amigo de Cerro Azul, un gran amigo de Ludivina el actor de TV Azteca, Ramón Medina Buenas tardes Cerro Azul Yo si voy a ser breve no necesito muchas palabras para decir esto Muchas gracias Ludivina por invitarme a ver el cariño que le tiene la gente es impresionante, pocas veces lo he visto en mi vida y solo quiero decir que hay muchos partidos, hay muchos proyectos yo creo en tu partido, creo en tu proyecto pero mucho más importante creo en ti y lo estoy viendo porque toda la gente cree al igual que yo en ti y además, si Ludivina ¡Gracias! Muchas gracias Ramón Y sabemos que no va a ser la primera vez que esté Ramón en Cerro Azul lo vamos a invitar para que regrese con más tiempo y pueda estar con todo el pueblo de Cerro Azul mano a mano, cara a cara y sobre todo repartiendo el gran talento y cariño que Ramón tiene para todos los cerroazulenses vamos a darle más fuerte el aplauso ya que él ha hecho un gran esfuerzo por estar esta tarde aquí con nosotros y posteriormente terminando tiene que regresar porque tiene que regresar a grabar telenovela allá en TV Azteca en la Ciudad de México ¡Ándale! ¡Así es señor! ¡Ándale! ¡Así es señor! ¡Claro que sí, compadito! ¡Ánimo! Miren, por aquí me pasaron una nota